muy buenas a todos amigos de youtube que tal están espero que estén súper bien bueno estamos en una serie que acabamos de empezar el otro día la subí vale y es el planeta loco aquí estamos con david hola chicos cómo están y si ven con el skin cambiado es porque david tiene como 20 mil cuentas vale el resumen llegamos estamos buscando un lugar para hacer nuestra casa y nos encontramos con el mecha así que lo hemos explorado un poco vale y hemos perdido algunas cosas pero nada más que explotó como drick ha muerto como 15 mil veces por eso pero más que recién hoy podemos agarrar huesos para tener perros si eso es lo importante vale y vamos a seguir explorando vale chicas chicos y chicas hay otra cueva si bajamos por aquí si hay que explorar todo vale era que hay el lapiz lazuli que yo lo pillé y vale pues chicos también queríamos comentarle en este vídeo de que el sorteo ya se realizó y hay un tío ganador con el cual ya no hemos comunicado tuvimos que nosotros ponernos en contacto con él para que pudiera decir algo porque creo que no es habitual en mis vídeos lo cual es malo no mentira lo cual no ha hecho dudar si es que él se merece estar con nosotros no oeste no bajaste la mina no estoy aquí explorando el mecha y si me estoy pasando algunos materiales porque la verdad que si es iron bueno no me hago tp 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 si si hace ttp bueno en la 1.7 el lapiz lazuli no nos sirve de mucho pero para los niveles insospechables si sirve para los niveles vale vamos a seguir y si ya vamos a una cueva no a buscar materiales si... porque hay una... lo que hay una... ¿eh? ¿coordenadas? no zombie loli 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 pues es que hay que agarrar materiales ya no? ha? es que agarrar materiales ya no? si, loli zombie loli loli lo único que no te vea tío no se donde estas creeper 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 No te veas tio No si yo me fui por otro lado ¿Sabes lo que paso? Es que no me he puesto un pad de textura Claro Cuidado Vale Espera me voy a poner el pad de textura Vale Este es el nuevo pad de textura que me han hecho Lo pondré en la descripción Que es una mezcla entre el Pinky Flower Y el Pinky Flower Y le han editado algunas cosas Como por ejemplo Esto lo han editado Le han puesto una imagen En el inventario cuando veo en mi inventario Le han puesto una imagen LOL Aquí hay demasiado pero ¿Sabes lo que nos hemos equivocado en algo? Que En no anotar coordenadas De la Del lugar donde estábamos LOL Pero ¿Cómo subiremos no? Es lo que te pregunto Hmm Lava Lake Mmm Solo subimos y ya Allá arriba buscamos donde estábamos No 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 guardamos nada importante en el cofre A no ser de De algún De piedra y nada más Pero el Iron yo dejé cocinando Hierro LOL entonces Eh ¿Te acuerdas por donde veníamos? No Es lo malo que no me acuerdo Orientación Orientación Negro Forer LOL anda cogiendo la LOL 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 Estoy agarrando hierro Yo estoy cogiendo la tela araña Voy a donde estoy Es que te me pierdes rápido No 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 desde vez Después Y el chico Que vamos enlazando temas así nomás Porque No somos como otros youtubers que tienen un diálogo Nosotros llegamos a improvisarnos Lo que se nos viene a la cabeza lo hablamos Si si Como que Como que el Drake ¿No? Algo así Si Como que me mata en cobre que no ¿Qué vas a seguir con eso? Es que no puedo olvidarlo Es que chicos, a ver Viste mi sentimiento Estamos en Cubecraft Jugando con unas cuentas que nos emprestaron, ¿vale? Y bueno, este picha loca Tiene, por decir, rango para coger kit Y yo con la cuenta que estaba no No tenía para coger kit La cosa es que llegamos al final A ver, quedamos tres Y yo lo salvé de que lo mataran LOL Yo qué sabía Lo maté al chico Y después le dije Porque iba full iron con espagachetado Iba full diamond Full diamond con espagachetado Era casi imposible ganar A no ser que llegara un troll Y lo tirara a 20 ¿Te metiste a la cova de la lava? No No sé dónde carajo andas Es que te pierdes No creo que volví a donde estábamos antes Sí, volví Jaja, lol XD Si quieres te DPas Y cogemos las cosas y nos vamos Dame mi iron ¿Por qué lo has agarrado? No, 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 no agarrado Si lo agarraste Que no, pesado Pero por aquí lo agarraste No me dio No me dio No, 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 no A ver A ver Que me falta LOL Baja esto Así que por eso David Soy un pro Esta es LOL Una bruja ¿Me la juego? Sí, me la juego ¿Por dónde hay? Es que te pierdes Estoy envenenado Veinticinco segundos Voy a quedar a medio corazón LOL ¿Cogiste las cosas? Sí Ahora que Este oro para hacer manzanas Tora Supongo que Para eso Claro no te vas a hacer ¿Para redstone no? ¿La redstone? Bueno Medio corazón ¿Para guardar experiencia? Medio corazón Sí La bruja me dejó a medio corazón Me la jugué Pero me dropeó Dos ojos de araña LOL ¿En serio voy super mal de internet? WTF Una línea Es que soy un pra No sé si vas a comentar Lo de tu PC gamer nuevo Aquí o en un vídeo tuyo Pues Pues se notó ¿no? Ah sí chicos Que me acabo de comprar un PC gamer Por fin Después de 300.000 años de soñarlo Y pidiéndoselo a Santa Me la he traído chicos Seguido En el transcurso de esta semana Me llegó La verdad por ahorita No pienso grabar la serie todavía Porque Tengo que configurar bien el PC Tengo que me de Configurar bien el sonido Y tal Y descargar programas Para grabar y editar Y pues tal vez en un futuro Si suba yo la serie Así con más Con más calidad Claro Lo malo es que tiene el PC Tiene un PC El PC Si ya Y no tiene internet No tiene internet bueno Si solo tengo un buen PC Pero el internet es una basura Casi se parece al de Drake Pero Mi internet es bueno El PC es malo Dame tu PC Para aprovecharlo yo bien Ay si no Es que ha costado Un buen pastote Si Eso me estaba comentando Con lo que cuesta Ayer ese PC Lo del demasiado caro Niveles insospechables Yo creo que deberíamos salir de acá Y ya es hora de No puedes Es que tú Lola los materiales Y no los agarras Me mato un zombie Si tus cosas Van a valer Me mato un zombie ¿Dónde te mato? Quiero tus cosas Entonces ¿Cómo le hacemos? Espérame Toma 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 No te preocupes Esta es la trayenda del inventario No si mi cosa La pichara No si la vi Pero no la necesito Viera buscar mi cosa Ah bueno Ya no van a estar tus cosas ¿Cómo que no? Ya no Mate al zombie Y la venganza Dre Eres vengativo No te voy a hacer enojar A ti Papá Luego me Después vamos a Cubecraft Y te rellenta Luego me banean De Cube Pues yo conozco a los administradores de Cubecraft Solamente Yo conozco al creador de Cubecraft Solamente Yo Yo no quiero pedirle rango Ni una de esas cosas Porque hay que ser humilde La vida Que los hacks no se dejan Son Que tonta la araña No 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 Internet Es más malo Hay aquí Que me lo roban Agente ratera No Tú eres una agente rata Es que tengo conectados dos ordenadores Yo aún así le va mal el internet Contra tu internet bueno Y aparte tengo el wifi y el celular Vale ¿Dónde estás? Acá cogiendo Eh Eh Oro Me te pego Luego le escuchaste eso No ¿Sabes que debería matar? Si ahora lo escuché Es un enderman ¿Qué? Luego le escuchaste Nos puede matar Bueno a ti No puede Me huele mal A ti Siempre te matan Lo Lo Le da esta mía De entrar Aquí Vale Vale Ayer aprendí este drogo Chicos De 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 las cosas, tío. Los fucking pros. Chon, 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 chon. LOL. Ese zombie me dropeó una cenabria. ¿Dónde estás, tío? Aquí jugándola con un... Es que te pierdes. Es que sabes qué? Yo, yo voy explorando todos los juegos. Tengo un Enderman aquí. ¿Mataste al Enderman? No, me da miedo. LOL. Ravin. LOL. A ver qué capa es. LOL, un Creeper, un Creeper, un Creeper. LOL. LOL. Estamos en... Estamos en capa... 27. No. Cabezón, 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 que bueno, que bueno. Lola, aquí nos metimos en la boca del lujo. LOL, 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 LOL. Fucking perro. LOL, que me revienta. glaube, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vamos a subir. A ver, te fuiste a ver. Yo no me meto con ese Enderman ni de loco. Menos con la armadura que tengo. Y con la vida, más que nada. Yo tampoco me meto con armadura. Ahora acá hay un cofre. Cogelo ¿Qué tiene? Nada Cofre fe Flor, qué trolleada, no tiene nada aquí Cofre fe Oro ¿Sabes lo que no? ¿Qué? Que no hemos encontrado diamantes, tío Es que tenemos que Hacer cuenta, estamos aquí y tenemos que Minar así y buscar entre ¿Sabes qué deberíamos hacer? Empezar a construir la casa Para aquí conseguir suficiente Piedra y madera, ¿no? ¿Con cuántos stacks de piedra Podemos usar? Tendríamos que minar un montón Es que empecemos por lo básico y después podemos Calmerla Después lo hacemos así como unas Casas de vegeta ¿O qué no? Como Calmerla Pues chicos David se compró el mismo PC que Vegetta Porque es el fanboy de Vegetta Sí, claro Ama a Vegetta Vegetta es mi novio Vegetta es el padre LOL ¿Sabes que he estado dando vueltas en este? LOL ¿Ya es hora de subir, no? ¿Hacer la casa? ¿Cómo ves tú, compañero? Sí, hay que subir a Sin la casa Mi internet no mejor, ¿eh? Con el tiempo ¿Cómo es posible que yo tenga todas las líneas? ¿Ves que mi internet es mejor? Es que son hacks Quítate La lengua ¿Estás? Ven a descargando Se me hace que hay otra cueva acá arriba Te dije que cogiera la La tela esta Pues no lo hice, tío Tú haces la subida Vale, subo ¿Qué capa? Queda mucho por subir todavía, ¿no? Capa 34 Casi Capa 40 Deberíamos haber encontrado tierra Es que depende No sé en qué lugar se logramos Vamos a ocupar el X-Ray Claro Quién sabe ¿Qué capa vamos a emitir? No, estamos en la capa 40 O sea, yo Lol, David De seguro vamos a salir en una montaña ¿Por qué? ¿Salimos? ¿Dónde? Ah, no Ya Nomás descarga para abajo Para abajo Para arriba Y ya te subes así Descarga tú aquí Yo para que sea más fácil Ven que David ¿Qué me dijiste? Te voy a valer Recube Vaya, 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 vaya Ya es de noche Oh, los creepers Adiós, David Sube a un árbol Sube a un árbol Ya, sí, sí, sí David, te puedo hacer una pregunta Cojiste la cama que había Eh, no No, pero tengo un enderman aquí Lol, agua Me muero Lol, ya me vio Ayúdame, Drake Tiene un enderman allá abajo Ayúdame No, corre ¿Has tirado la casita? No ¿Te mató? No Por ahí está abajo Y tengo miedo Ahí te va a jero Lo pusiste en modo difícil, ¿no? Porque sabes mucho Con razón, tío Lo hubieras puesto pacífico ¿Tienes lana para hacer cama? Créeme, no nos va a servir de mucho Nada Tenemos que aguantar entonces Sí Somos camperos Somos camperos Pues mientras tanto voy a aprovechar el tiempo, chicos Lol, con zanahoria, ¿qué hacíamos? ¿Qué se puede hacer con zanahoria? Comértelas Pero aparte de eso Hilly Beach Te voy a hacer un regalo que vas a querer Que tú quisiste siempre Toma, papá Le gusta el arco encantado, miren Admírenlo Voy a pillarme eso Éndame Lol ¿Lo diste? No, justo se desapareció Lol, me dio un Lol, lag, lag Lol, mi computadora se va a desconectar Shit Lol, 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 lol Falla usted No me peguís Si fue sin querer Listo Entonces no tienes lana, ¿no? No, pero yo hice una lana Lol, headshot No, 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 lol, lol, lol Un corazón, un corazón No Puto Enderman Sí, tío Que has matado a mi amigo Puto Enderman Voy a por tus cosas Pero bueno No, no, voy yo, voy yo, voy yo No, 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 voy yo, voy yo No, no, aparece total Tv3k 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 Puede ser lo que quiere hacer, pero no me sale esto Tv3k 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 Es que voy bien largo, en serio No me llanfres Lol, tío Bájate por mis cosas Estás más loco Hay un montón de zombies, de esqueletos y todo eso Dame armadura, una espada, malo ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Sí, a través de ti No te veo Que laje entonces Pero Que tonto eres ¿Qué? Me acabaste de matar, gilipollas ¿Te moriste? Te morí, te pregunto Es que tengo lag ¿Por qué lag? ¿Por qué me atacas ahorita, señor Don Lag? ¡Lol! ¡Me tiraste! ¡Suelto épico! Ya casi es de día, ya puedo ir por mis cosas, creo Pero todavía no Ven a ayudarme Espera Es que no se van los Endermans Dejen que se vayan Vayan a Endermans ¿Se fueron? Nos pueden acusar con su... Es que hay demasiados Endermans Uno, dos... Tres... Acá hay uno acá abajo Y si lo pones en modo pacifico ¡Nenita, nenita! Es que LOL ¿En serio? Ahí deja mis cosas Pero si te la iba a llevar Ya, ya estoy aquí Dámela, todas son mis Ahora voy a coger un poco de tu experiencia No, 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 no No, 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 no Es por... Por no darme mis cosas Hasta el Enderman se murió O no Hasta el Enderman le dio cancel Dame mis cosas Dame mis cosas Dame mi arco, mi arco mi porta Aaaa Hola Enderman Ahí que va a matar el Ya se enojó No creo que me mate Pero me puedes devolver mis cosas Healybeats Todas esas cosas eran mías Te tengo listo por tu parte Lol tío si yo iba Ya ahora devuélveme mis cosas Por favor ¿Era tuyo o nada? El arco Todo este Tu madera Tu carbón Tu tierra Mi espada Mi espada Que va con la ¿Si? Pero mi espada No tengo tu espada No agarre tantas cosas Pero toma No hago otras No, no, no Que si cállate Todo para que me deje te fastidiar Es que eres un fastidio Ven chicos así no se quiebra la acción Con un poco de arena o tierra No con tierra no se puede Buena Yo te pongo la acción de hermano Si Que raja pues tío No voy a bajar ni daño Vale a ver ¿Por dónde ahora? No se Hemos hecho pura gilipolleces Este rojo Yo creo que ya es hora de ir terminando Es que tu vas demasiado Yo o tu ¿Tú? ¿Tú? ¿Se me interesa de la NASA de dos rayos? Ese eres tú Bueno chicos Estaríamos dejando hasta aquí este segundo capítulo Como verán no hemos hecho nada Igual que el primero Solo hemos hecho Este era como Buscando materiales O así O alguna mamá Estuvimos buscando materiales para ya Hacer comida O para ya O para ya Mira aquí el app Vale Mira Vale Bueno Adiós Cuídese Y nos vemos Dentro de otro vídeo Adiós Adiós Ya agarra Vale me te pego Esto era tuyo Esto Esto Ojo de araña Yo pegué Quiero ojo de araña Clava Tu comida Espérate No vas atrás Ah Ey Ey ¿Qué? ¿Lol? Vas con una Ya Paso Dilo La quiero No déjame Ya me salí Ya lleva Demasiado La Que puta Uff Sabes Duró como Veinticinco minutos Otra vez No se